Rosa que me deja mudo, rosa que mi voz desoha, yo puedo mirarte horas Tu belleza es como el agua, que sale del manantial, tan limpia, tan dulce, tan clara Y que no deja de mandar, rosa De tu mirada me siento reo, me hago una gota de tu rocío Cuando se juntan en el deseo, tu pensamiento y el mío Rosa del alma mía, sigo esperando como espera un pecador En la puerta del cielo, abre la que ya los desvelos no me caben en la noche Puedo sentir que en mi pecho, cada latido se hace contigo Ni un minuto, ni un segundo debo de pensar en ti Cada voz, cada palabra, cada risa, cada ternura eres tú Rosita voy nombrándote, cada momento le estoy pidiendo al corazón Que no se desespere y no me entiende Rosa tu nombre se posa en medio de mi jardín Y ya no me quedan cosas, que no haya dado por ti Mira, me tiemblan las manos, cuando te alcanzan y tocan Y se me cae de la boca, el beso que voy soñando Rosa De tu mirada me siento reo, me hago una gota de tu rocío Cuando se juntan en el deseo, tu pensamiento y el mío Rosa del alma mía Sigo esperando como espera un pecador En la puerta del cielo, abre la que ya los desvelos no me caben en la noche Puedo sentir que en mi pecho, cada latido se hace contigo Ni un minuto, ni un segundo debo de pensar en ti Cada voz, cada palabra, cada risa, cada ternura eres tú Rosita, voy nombrándote, cada momento Le estoy pidiendo al corazón Que no se desespere y no me entiende Y no me entiende Que no se desespere y no me entiende